Yo siento que me parezco, cuando canto, me parezco un poco más... No, pero de verdad, como las facciones... Bueno, pero... Sí, pero Karen y también Miguel. Sí, que canto. De hecho, a esta hora, Carol Dance canta en el Pulga Toro. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Ya fue! ¡Ponete! ¡Ya, acá! ¡Dale! A ver... Con tu calientazo, aquí en la playa... ¡Pero qué huevo estuve haciendo! ¡Dale, hey! ¡Dale, dale! ¡Hey! Siento tu cuerpo migrar cerca de mí... ¡Un poco de dos, un poco de dos! ¡Y dice! ¡Un poco de dos! Es tu palpita, tus caras, es tu pelo, son tus besos, me estremezco... ¡Oh, wow! ¡No, no, no, no! Pero vean, ¿de dónde sacaste que me parezco a Luis Miguel? ¡Es que vi lo serio, te parecí en mí! ¡Sí, sí!